que hemos aprendido tras diez años de experiencia. Lo presenta Carmen Parra, del Hospital Vallebrón. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Vallebrón por ayudarme en la realización de este trabajo. La encefalopatía hepática es una complicación grave y frecuente de la cirrosis, caracterizada por múltiples maldicestaciones neuropsiquiátricas, fluctuantes que abarcan desde síntomas leves como la disartria o el temblor hasta el coma hepático. En algunos pacientes, la encefalopatía se inicia debido a la existencia de un factor precipitante. Sin embargo, en otros pacientes no existe factor precipitante y tienen encefalopatía hepática persistente, caracterizada por elevación crónica de los niveles de amonio y alteraciones neuropsiquiátricas no remitentes. En este grupo, el tratamiento médico aislado suele ser insuficiente. La aproximación terapéutica en estos pacientes debe tener en cuenta varios aspectos. El estado clínico, la presencia de síntomas agudos o persistentes y el grado de insuficiencia hepática. Años atrás, la única opción terapéutica en los pacientes con encefalopatía hepática refractaria era el trasplante hepático. No obstante, en el modelo actual de trasplante hepático, los pacientes con encefalopatía no tienen una prioridad adicional para acceder a este programa. Por todo ello, debemos considerar líneas de tratamiento alternativas al trasplante hepático. Aquellos pacientes en los que el tratamiento médico no es efectivo suelen tener SUNS portosistémicos espontáneos de gran calibre. Por lo tanto, la presencia de estos SUNS proporciona una explicación a la persistencia de la encefalopatía, a pesar de tener una función hepática parcialmente conservada y además constituye un objetivo terapéutico factible. Nos planteamos los siguientes objetivos. Mostrar los hallazgos radiológicos del SUNS portosistémico espontáneo, revisar los criterios de tratamiento endovascular y evaluar el impacto clínico y radiológico de su tratamiento. Para alcanzar estos objetivos, realizamos un estudio retrospectivo de todos los pacientes con cirrosis hepática refractaria, tratamiento médico y embolización del SUNS, desde febrero de 2002 hasta enero de 2017. Incluimos pacientes con encefalopatía crónica refractaria, consistente en episodios recurrentes de encefalopatía, sin agente precipitante conocido y con al menos dos admisiones hospitalarias tras el inicio de la terapia estándar. Excluimos pacientes con carcinoma hepatocelular, ausencia de cirrosis, trombosis venosa portal, TIPS o SUNT quirúrgico y estadio CHIL-C. Evaluamos los datos epidemiológicos y clínicos previos a la embolización. Identificamos y tipificamos el SUNT mediante ecografía doppler color, angiotag y o portografía. Realizamos un análisis por frecuencia de las siguientes variables. Características basales, diagnóstico y planificación terapéutica, tratamiento endovascular y resultados clínicos y radiológicos. Estudiamos 40 pacientes cirróticos con SUNT portosistémico espontáneo. La edad media fue de 62 años y más del 50% eran hombres. Es importante destacar que 5 pacientes eran trasplantados hepáticos. El abuso de alcohol fue la causa más frecuente de cirrosis hepática, seguido de la infección por el virus de la hepatitis C. El diagnóstico del SUNT se realizó mediante ecografía doppler color y angiotag en todos los casos. Además, en casos atípicos, realizamos una portografía indirecta, inyectando desde la arteria mesentérica o el tronco celíaco, para obtener una correcta planificación terapéutica. El tipo de SUNT más frecuente fue el esplenorrenal, seguido del mesocaborrenal, gastroácigosrenal y, por último, las venas umbilicales repermeabilizadas. Los SUNT se cateterizaron mediante abordaje transepático en casi el 7% de los casos, transexplénico en el 3% y por vía yugular o femoral en el resto de los casos. Los SUNT se embolizaron con coils, con o sin agentes líquidos, dispositivos de oclusión o combinación de varios materiales. Este es un ejemplo. Este tac abdominal con contraste endovenoso muestra un SUNT portosistémico mesocabo de 3 cm de calibre. La portografía indirecta muestra flujo hepatofugal con drenaje precoz a través de un gran SUNT portosistémico. Esta es la cateterización directa del SUNT, accediendo desde la vena femoral común a través de la vena renal izquierda. Los materiales de embolización utilizados fueron coils, onyx y un amplatzer. Este es un estudio comparativo de un SUNT portosistémico espontáneo antes y después de la embolización, con cierre del SUNT y desaparición de las varices, como pueden ver en la imagen que tienen a su derecha. Aquí se identifica el SUNT antes y después de la embolización, objetivando un mayor calibre portal tras el cierre. En cuatro pacientes se identificó la repermeabilización del SUNT debido a la recurrencia clínica, por lo que se decidió realizar un segundo procedimiento. Todos los pacientes mejoraron su autonomía y disminuyeron la gravedad del peor episodio de encefalopatía. En un paciente se objetivó bajo gasto cardíaco transitorio debido al cierre abrupto del SUNT. Es importante resaltar que no se produjeron otras complicaciones derivadas del procedimiento, gastropatía hipertensiva o desarrollo de varices. De este trabajo podemos concluir que la embolización del SUNT portosistémico espontáneo constituye un tratamiento complementario y o curativo en pacientes con enfermedad con encefalopatía hepática crónica, incluso después del trasplante hepático. La embolización supone un ahorro para la economía sanitaria en cuanto a la reducción de las hospitalizaciones debido a la encefalopatía hepática. Es un tratamiento efectivo, ya que solo necesitamos una única embolización para mejorar los síntomas en la mayoría de los pacientes. Y es un tratamiento seguro, ya que solo registramos una única complicación transitoria derivada del procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Os recuerdo que podéis hacer preguntas a través del WhatsApp. Supongo que el teléfono está saliendo por allí. Sí, ahí hay una pregunta. Hola. Sí. Los procedimientos los hacíais con anestesia general, sedación. No, con sedación. ¿Por vuestra parte o por anestesia? ¿Con anestesista en sala o sin anestesista? En principio, sin anestesista. Si ya es un caso muy complejo y así con anestesia general. Pero en principio sin anestesista, con sedación. Gracias. Gracias. Un momentito, un momentito. Otra pregunta. ¿Habéis visto si sube la presión portal después de las embolizaciones? ¿Lo habéis medido? Sí, hemos medido la presión. Sí. No, la verdad que en estos casos no realizamos manometría. Porque, bueno, después de tantos años, que los primeros casos se recogieron en 2002, pues la teoría que nos hemos planteado es que probablemente en estos pacientes, los que tienen unos SUNT muy grandes, se cierran con coils y con onyx. Entonces, realmente no se produce un cierre completo del SUNT. Y por eso después no hemos tenido estos problemas de que se desarrolle gastropatía hipertensiva, ni varices. ¿Por qué? Porque probablemente el cierre se va realizando paulatinamente. Sí que es cierto que hay grupos, por ejemplo, en los SUNT congénitos, que establecen un umbral a partir del cual se cierran uno o dos tiempos para evitar estas complicaciones. Pero realmente en estos pacientes nosotros no lo hemos hecho y realmente ha ido bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.